Putin le pasa a Trump la pelota del Mundial en la cumbre de Helsinki y el presidente ruso, Vladimir Putin, le pasó hoy literalmente la pelota a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, durante la conferencia de prensa al término de su cumbre en la capital finlandesa. En medio de la comparecencia, Putin le entregó a Trump el balón oficial de la Copa Mundial que terminó el domingo con la victoria de Francia sobre Croacia. En lo que se refiere a que la pelota de Siria está en nuestro tejado. Señor presidente, usted acaba de decir que hemos organizado exitosamente el Mundial de Fútbol, así que quiero entregarle esta pelota, ahora, la pelota está de su lado, dijo Putin. Putin respondía así a la frase del secretario del Estado norteamericano, Mike Pompeo, de que la pelota del arreglo en Siria está en el tejado de Rusia. En respuesta, Trump le dio las gracias y expresó su confianza en que Estados Unidos, México y Canadá organicen en 2026 una Copa Mundial tan exitosa como la de Rusia. Seguidamente, dijo que le regalaría el balón a su hijo pequeño, varón, y le lanzó la pelota a su esposa, Melania, que estaba en primera fila. Melania, tómala, le dijo Trump entre las risas de los presentes, F a Vladimir Putidonal, tan felsinqui política. Melania, tómala, 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 tómala.